Estamos en el CEF junto con Valeria Luisi para la entrega de la habilitación de los nuevos baños. Sí, así es. Hace unos meses que se comenzó con la construcción de los baños del CEF, que era algo que se había prometido y era muy necesario, ya que se realizan muchas actividades de todos los niveles y de las escuelas de las localidades rurales también participan. Así que tenemos la agradable noticia de poder entregarles hoy la habilitación, que justo hay una actividad, así que ya los van a empezar a utilizar. Así que ahí le entregamos a Matías recién el acta. Muy bien, bueno, ¿podemos hablar de algún valor, de lo que se ha invertido en esta obra? Esta obra se realizó con fondo educativo y la obra más o menos fueron 9.400.000 pesos, no recuerdo el monto exacto, y la realizó a través de obras públicas. Bueno, vamos a hablar con el director Matías Solana, que nos comente sobre esto. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, la verdad que para nosotros, como una institución educativa, como decía Valeria recién, es muy importante que podamos seguir creciendo y este acta que nos habilita al uso de los baños es también un crecimiento. La verdad que, como también decía recién Valeria, es un anhelo nuestro hacia ya un tiempo, que veníamos funcionando con los baños químicos. Pero bueno, la demanda de alumnos que tiene el CEF y las actividades que se llevan a cabo acá ameritaba una obra de esta calidad y, bueno, que va a dar servicio, un buen servicio a nuestros alumnos. Así que la verdad que, como equipo directivo, con mis compañeros, con Juan y con Pau, que son el resto del equipo del CEF, la verdad que estábamos muy contentos. Bueno, Mauricio Tomasino, la importancia, ¿no?, de este tipo de actividades para lo que es el deporte y para lo que es el fondo educativo, ¿no? Sí, sí, desde ya, recién lo decía Matías, la importancia que tiene este lugar, digo, porque se ha trabajado muchísimo tiempo, muchísimos años para que el CEF tenga su propio lugar y desde que lo tiene, trabajar permanentemente en mejorar la infraestructura y en definitiva esto de los baños es, lo hablamos siempre, ¿no?, es que los chicos que vienen acá tengan las mejores condiciones para, en este caso, que vienen a hacer la práctica de deporte y que lo tengan en condiciones y seguimos trabajando, obviamente, tenemos un proyecto más ambicioso que lo vamos haciendo en etapas porque es la consigna nuestra, ¿no?, cuando desde el Ejecutivo recibimos los fondos siempre pensamos de qué manera distribuirlo de una manera equitativa que le llegue a todos, a toda la comunidad, no sólo, esto lo decimos permanentemente, no sólo a los establecimientos educativos, digo, porque el fondo educativo permite mucho más, pero la mirada está puesta en esto, ¿no? Sabemos que la educación, y en este caso la educación y el deporte y la cultura son un pilar fundamental para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, para el crecimiento, para un bienestar de la comunidad y tenemos que ser muy cuidadosos con esos recursos porque, insisto, no sólo es la infraestructura, sino ir pensando y ayornándonos a los nuevos tiempos, trabajar en la innovación, respecto a la educación, en la calidad, en entender los momentos en los que estamos atravesando de un montón de estos niños que ya vienen con otras demandas, entonces estamos muy atentos y muy orgullosos, obviamente, de poder estar acá hoy presentes y, bueno, para el beneficio de toda la comunidad. Sí, quería contarles que teníamos proyectado desde el Consejo la construcción del ZUM, así que ya lo llevamos, lo llevamos a la plata el otro día y lo tuvieron, si bien no entró en las obras de este año, está presentado el proyecto, así que ahora vamos por el ZUM, así logramos. ¡Qué gran noticia nos estás dando! La verdad que para nosotros, la verdad que no me lo esperaba en este momento, sí lo esperamos, es un anhelo muy grande porque, bueno, nosotros en el CEF somos 1.500 alumnos, tenemos, y estamos en un montón de otras instituciones, y un espacio como el gimnasio, donde nos va a permitir tener esa cantidad de alumnos dentro de nuestro predio, la verdad que, bueno, nos facilita un montón a nosotros el trabajo y, bueno, obviamente también nos permite seguir generando el espacio nuestro, no me sale la palabra que estoy buscando. Claro, las propuestas aquí, entonces, bueno, la verdad que sería genial que lo podamos concretar.